Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Musk acusa a la fundación de Soros de buscar la destrucción de la civilización occidental. Patriotas, así lo afirmó respondiendo a una publicación de X, en la que acusaba a Soros de agravar la crisis migratoria en la isla italiana de Lampedusa, a donde llegaron miles de migrantes en la última semana. El magnate Elon Musk acusó a Open Society Foundations OASAF, entidad filantrópica fundada por el multimillonario George Soros, de querer destruir a Occidente. La organización de Soros parece querer nada menos que la destrucción de la civilización occidental, escribió el domingo el dueño de SpaceX y Tesla en su cuenta de X anteriormente conocida como Twitter. Mis amigos, sus declaraciones se realizaron en respuesta a la publicación de un usuario en la que se acusaba a Soros de agravar la crisis migratoria en la isla italiana de Lampedusa, a donde llegaron miles de migrantes en la última semana. Soros ha puesto todo su dinero y esfuerzos en atacar a Italia con su invasión europea, señala el mencionado mensaje. La OSF apoya a grupos de la sociedad civil, incluidos algunos que trabajan en cuestiones relacionadas con la seguridad y el bienestar de los migrantes, así como de los refugiados y solicitantes de asilo. También te contamos en esta otra noticia, que Elon Musk nombra el país que liderará el desarrollo de la inteligencia artificial. Mis amigos, el empresario estadounidense Elon Musk declaró este lunes en una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que China puede pasar a liderar el campo de la inteligencia artificial IA. En cuanto a su pregunta sobre qué países tendrán un liderazgo significativo en IA, China es sin duda uno de ellos, uno de los primeros, potencialmente el número uno, le dijo Musk a Netanyahu. Además, el multimillonario señaló que los países deben crear los mecanismos para regular el uso y desarrollo de la IA. Si creas una superinteligencia digital, esa superinteligencia digital, si es especialmente poderosa y no se tiene cuidado, podría estar al mando de China en lugar de que Xi Jinping esté al mando de China, explicó Musk. El empresario subrayó que la IA puede representar una amenaza para la civilización humana, pero agregó que para prevenirlo los gobiernos deben desarrollar responsablemente la tecnología. El propietario de Tesla visitó China el pasado mes de mayo, donde fue recibido por el ministro de Exteriores chino, Chingang. Musk destacó que durante su visita discutió con los líderes chinos la necesidad de introducir una legislación que regule el ámbito de la IA y afirmó que China ya la está elaborando. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga siempre.